¿Qué tal nuevamente estudiantes de cálculo integral? Miren, vamos a utilizar algunas fórmulas que ya incluyen a la letra A y a la letra U. A es una constante y U es una función, esa función puede ser un polinomio, puede ser cualquier función, una exponencial, pero A es una constante y sus fórmulas están descritas directamente de formulario. Entonces, aquí tenemos A más U cuadrado como denominador, A cuadrado menos U cuadrado como denominador, U cuadrado menos A cuadrado como denominador, si se fijan bien, son diferentes opciones, no son las mismas, aquí está al revés, y las fórmulas, los resultados son distintos. Entonces, hay que hacer una ficha de trabajo que contenga este formulario. Por ejemplo, aquí ya tenemos un radical que incluye la primer forma, A cuadrado menos U cuadrado, A es igual al arco seno de U sobre A. Arco seno puede estar escrito como seno a la menos uno. Arco seno es igual a seno a la menos uno. Lo mismo pasa con arco tangente. Arco tangente es tangente a la menos uno. Es como lo quiera escribir. De hecho, la mayoría de los formularios lo traen como arco tangente, arco seno. Y son tan solo unas cuantas fórmulas. Fórmulas, miren, lo voy a mostrar nuevamente. Del libro de cálculo, el que estamos llevando, el porcel. Al final del libro, déjame enfocarlo, voy a acercar aquí, eso es. Vienen formas que incluyen las radicales con la letra A y U. Y solamente algunas que estoy marcando ahí de color rojo son las que vamos a ver en el curso por convenio de la Academia de Matemáticas. En realidad son como 50 fórmulas distintas, pero las más elementales son necesarias para poder resolver los siguientes temas. Miren, en total son 7, vamos a numerarlas así. De hecho, el orden es indistinto, el orden no importa. Porque los ejercicios de repente me van a pedir simultáneamente una u otra. Entonces voy a escribir las otras 3. Miren, de todas maneras, les voy a adjuntar el documento ya verificado. Son las fórmulas que aparecen en los libros. Algunos formularios vienen mal. Y esta, la que vamos a mencionar como número 5, de hecho viene dos fórmulas en una. Puede ser el signo más o puede ser el signo menos. Entonces, hay unos ejercicios de integrales que pueden venir con menos, entonces aplicamos solamente el menos. Y viceversa. Aquí, en esta integral que es a cuadrado menos u cuadrado, la solución es escribir directamente quién es a, quién es u. Y listo. ¿Ve? Nada más que debe de tener esta forma. Esta forma es muy diferente a esta forma. Esta forma que aparece ahí abajo es u más a cuadrado, que no es lo mismo a menos un cuadrado. a cuadrado menos un cuadrado. Pero, de esta misma fórmula 7, que es raíz integral de la raíz de u cuadrado más menos a cuadrado de u es igual a un medio de u cuadrado más menos la raíz de u cuadrado más menos a cuadrado, más menos el logaritmo natural de u más la raíz de u cuadrado más menos a cuadrado, más c. Y de esta misma fórmula puede venir con signo más o con signo menos. Si es más, bueno, pues solamente se aplica el signo más y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las que básicamente vamos a utilizar para resolver de cada una unas 5 o 6 integrales y poder llevar un compendio ya más amplio de ejercicios junto con la integral u a la n. Bien, esto se va a empezar a poner interesante cuando al momento de llegar a esta solución tengamos que completar trinomios, trinomios de la forma a de x más c igual a 0, ¿sí? la descomposición factorial, la integral de u sobre u, igual a logaritmo natural de u, la integral u a la n de u, que no olviden que estas se complementan y van a estar ahí en casi la mayoría de los casos.